Ok gente, al parecer estos temas de improvisación se pueden usar en el Battle Royale Voy a comprarme uno para probar y a ver que tal El nuevo emote no me puse en favorito Acá está Fíjense el tamaño Fíjense el tamaño El tamaño del emote, eh Es una locura ¡Ojo! ¡Dale! 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 Y supuestamente se puede hacer entre cuatro, eh O sea, yo soy la batería Luego está el micrófono, está la guitarra Y está, ¿qué más? Falta uno, que no sé qué era Cambiar base Para cambiar tono, puedo cambiar el ritmo ¡Qué locura, eh! Es una locura esto Ok, voy a irme a un lugar para bailar con alguien Pero quiero que vean, gente El tamaño que tiene este emote, eh Es una locura lo visible que sos Fíjense esto, eh Me voy a poner acá en el centro Atentos Atentos Al tamaño O sea ¡No! ¡No me mate, por favor! Veníese conmigo, por favor ¡Sale! ¡Hacelo! ¡No! Misty Romero, nunca te voy a olvidar Muchísimas gracias a todas las personas que utilizan mi código y creador PSPI en la tienda de Fortnite